El hijo es candidato a Intendente por la Ciudad de Salta, no por el Partido Liberal, no por Avanza la Libertad, porque tienen una dinámica diferente en la provincia, pero trabaja o participa del armado de Miley. Mi hijo tiene 29 años. Y ya va por la Intendencia. Exactamente, sí. ¿Y cómo lo ves? Hoy está complicado porque hay una polarización fuerte arriba entre la actual Intendenta y otro candidato, pero bueno, él está haciendo su experiencia, está bueno. La actual Intendenta que es de Romero, ¿no? Exactamente. ¿Nieta de Romero es? Es hija del ex gobernador y nieta del anterior gobernador también. Sí, sí. Claro. Sí. 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 Sí.